El líder de gran inspiración para el plantel perdió uno de esos recambios en el centro de la defensa Messi, Taquito, Iniesta, Taquito también, Messi para Andrés, atención con esto Se quitó uno, Neymar con la pelota, el centro, la pausa tocó Messi ¡Qué jugadota! Acaba de armar el Barcelona Repito, se está exhibiendo el Barcelona Vendió la pelota el Seferovic, la gente aplaude, sí, qué jugadota Es para aplaudir Buscarse un lugar porque no hay por dónde Vizca en ese medio campo del Barcelona Y aquí parecía que no había por dónde, sin embargo, seguían llegando los pases Enganchar, me paro para mi perfil, mejor a ver si me acomodo No, despegó, despegó de primera Es la jugada del doble Taquito, primero Xavi y luego Andrés Iniesta Gracias por ver el video